Hoteleros de la zona sur esperan un repunte de ocupación hotelera para el mes de noviembre, pues el próximo puente vacacional traerá visitantes para la entidad. Tomando en cuenta que es temporada baja, la ocupación hotelera se mantiene en un 48% en la zona sur. Al momento estamos alrededor de un 48% de ocupación en la zona sur del estado, que es algo bueno tomando en cuenta que es una temporada ahora sí que baja, esperamos que para el puente tengamos un repunte, sobre todo en los destinos de playa, como Majahual y Bacalar, pero esperamos que siga bien esto, por lo menos de unos 25 puntos porcentuales, sobre todo en lo que son los destinos de playa, como Bacalar y Majahual. Para el próximo puente vacacional del mes de noviembre, se espera que se incremente la ocupación hotelera por lo menos en un 25%, en los destinos turísticos de Majahual, Calderitas y otros sitios. Para Notivisión, Paulina Gutiérrez.